Te quiero tanto, te quiero Mi novia querida Te quiero tanto, te quiero Nunca te podré ordenar ¿Por qué no te enseñe a amar? Mi novia querida Sé que me hace mucho mal Verte en el brazo con él Porque yo fui el primer hombre Que hubo en tu vida Nunca pude imaginar Que yo te iba a perder Y ahora me encuentro tan solo Mi novia querida Te quiero tanto, te quiero Nunca te podré olvidar ¿Por qué no te enseñe a amar? Mi novia querida Te quiero tanto, te quiero Nunca te podré olvidar ¿Por qué no te enseñe a amar? Mi novia querida Te quiero tanto, te quiero Nunca te podré olvidar ¿Por qué no te enseñe a amar? Mi novia querida Te quiero tanto, te quiero Nunca te podré olvidar ¿Por qué no te enseñe a amar? Mi novia querida Minha querida ¡Nunca te enseñe a amar! Mi novia querida Mi novia querida ¡Nunca te enseñe a amar! Mariana have permanent Me niee querida ¡Nunca te enseñe a amar! Mariana.